Cada mañana contigo estaré, mi oración elevaré, al seminario asistiré y al instituto gozoso oiré. La vida no es tan fácil, ni la misión un juego, debo prepararme para no callarme luego. Esta canción sale del corazón y es mi intención alabar al Señor. Somos llamados para servir, el evangelio ha difundido, nos ha mandado a llevar, porque nos ama igual también. La vida sin Él yo no puedo imaginar, todo mi tiempo y mi vida se lo quiero dedicar. Ey, jóvenes que esperan para cambiar, ustedes deben recordar, hay almas que ayudar. Mi vida y servicio quiero dedicar, y a los demás quiero salvar. Con mi esfuerzo y dedicación, serviré al mundo basando el amor. Pero yo no tengo miedo, yo confío en el Señor. Él murió por mis pecados, Él es mi Redentor. Las lecciones se enseña con la guía del Señor. Él nos dio su espíritu, el gran Consolador. Las tentaciones las venceré y en mi obispo me apoyaré. De mis pecados me arrepentiré, al enemigo derrotaré. Con su poder nos dará, con su amor nos guiará. Con su poder nos guiará, con su amor nos guiará. Con su poder nos guiará, con su amor nos guiará.